En el microprograma, como la ves, Fernando Sillonis sostiene que el plan anticrisis del gobierno mantendrá el crecimiento económico si se lleva a cabo adecuadamente. No obstante, la Sociedad Nacional de Industrias ha informado que producto de la crisis mundial, 60.000 personas han perdido sus puestos de trabajo. El anuncio del plan anticrisis del presidente García fue un buen anuncio. Un plan que busca mantener el crecimiento y el empleo, para lo cual la inversión pública y sobre todo la privada tendrán un rol clave. Efectivamente, si se detiene el proceso de inversión que tan buenos resultados ha venido dando en los últimos años, el plan habrá fracasado. Más liquidez para que los bancos sigan financiando las inversiones y el consumo. Más inversiones en carreteras, energía y agua. Acortar los trámites burocráticos para autorizar inversiones. Promover las asociaciones público-privadas. Y muy importante, permitir el pago de impuestos con obras públicas. El plan anticrisis que acaba de anunciar el gobierno es un buen plan. No es un mal plan, como seguramente algunos criticones van a decir. No obstante, se trata de eso, de un plan. Y los planes son buenos en la medida de que se lleven a cabo. Por eso, ver para creer. Veremos si el plan anticrisis se lleva a cabo adecuadamente para poder decir si hemos ganado o perdido el desafío de crecer a pesar de la crisis. ¿Cómo la ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!